Solo me encuentro ahora, solo con mi dolor Niégame que tu cariño ha sido una infame traición Solo con mis tristezas, con mi íntimo dolor Niégame que en tus besos me diste un poquito de amor ¿Por qué creíste que mi cariño tan solo fue? Como algo que se recuerda ya sin querer No niegues que me quisiste Porque tal vez Mis ojos avergonzados no sabrían ver Si enferma de amor te encuentras alguna vez Y sufres lo que yo sufro por tu querer Espera que si amor diste amor te dé No niegues que me quisiste Yo a ti también No niegues que mi amor te encuentras Espera que se amordiste Amor te dé No niegues que me quisiste Yo a ti también